Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien, estamos en la lección 22 del 20 de enero, semana 6 y literalmente la última clase. Yo pensé que había terminado, pues sí, sí había terminado ayer, pero me quedó ese sin sabor y tenemos que ver más ejercicios sobre paralelismo, perpendicularidad y ángulos entre planos. Además de que nos faltó una cosilla de intersección entre rectas y planos. Al quitar el tema de distancia, entonces nos liberamos también de otro montón de fórmulas que hay por ahí y nos quedamos con lo sustancial. Ya le pregunté por si hay los compañeros de superior y me dicen que no se ocupa. Entonces, imagínense, Frank, pero a cachete. Nada más que a uno loco con todo esto. Ok, este, bueno, entonces chiquillos, lo que vamos a hacer es trabajar sobre esos tres temitas. En realidad son puros ejercicios sin una que otra acotación al respecto. Bueno, veamos un ejercicio sobre lo que es este planos en el espacio, ¿verdad? Recordando un poquito de ejercicios de esto, de planos, de rectas y lo que pasa entre ellos. Dice que yo tengo un plano que pasa por el punto 22 y es perpendicular a cada uno de estos planos. El objetivo es encontrar la ecuación de ese plano pi. Entonces, bueno, dice que ese plano pasa por ese punto y es perpendicular a cada uno de esos planos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que ustedes me entiendan? Yo tengo dos planos. Yo tengo estos dos planos. Tengo este plano. Por aquí tengo el otro plano. Y por aquí tengo el punto. Entonces, yo estoy buscando un plano que es exactamente este que estoy haciendo en línea punteada, que está pasando por el punto 2,2. Pero dice que ese plano tiene que ser perpendicular a los otros dos que yo marqué ahí. Entonces, en la práctica, si yo ando buscando un plano que sea perpendicular a otros dos dados, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a buscar el vector normal de este plano. Vamos a buscar el vector normal de este otro plano. Por ejemplo, este es el vector N1. Este es el vector N2. Y lo que nos interesa es que el vector normal que ocupo encontrar de este plano, el que está en líneas punteadas, tiene que ser perpendicular a los dos vectores normales que tenemos ahí presentes. Entonces, por un lado, este vector que ando buscando, en realidad, el vector N3, tiene que ser perpendicular tanto a este como a este. Entonces, ¿cómo resolvemos la situación? Resulta y sucede que el plano, perdón, el vector N3, yo quiero que sea perpendicular a N1 y N2. Entonces, si yo conozco el vector N2 y yo conozco el vector N1, necesariamente el producto cruz siempre me da un vector normal. Entonces, el vector N3, el que nos hace falta, lo vamos a encontrarlo a través del producto vectorial. Entonces, la idea de este ejercicio es, muy bien, encontramos el vector normal, el vector normal para el plano X más Y más Z. Encontramos el vector normal para el plano 3X menos Y menos Z. Hago el producto cruz y ya me da el vector normal del plano que ando buscando. Y como ya yo tengo un punto de ese plano, utilizo las fórmulas de ayer para encontrar directamente ese plano. Esa es la idea de grandes rasgos. Creo que por aquí yo lo dibujé. No, no, este no lo dibujé. Bueno, no importa. Entonces, paso número 1. Para hacer un ejercicio de este tipo. Entonces, si X más Y más Z igual a 1 es el plano o la ecuación cartesiana del plano, entonces, chiquillos, ¿cuál es el vector normal de este plano? Vamos a ver si se acuerdan de ayer. Si ya llevaron el curso, pues bien, ¿cuál será el vector normal? A ver si se acuerdan cuál era el vector normal. El normal es el que es perpendicular. ¿Cuál es este vector? Recuerden que siempre se puede encontrar aquí, en solo ver la ecuación cartesiana. ¿Alguno se acuerda, chiquillos? Díganme. 1, 1, 1. Excelente. Está volando, muchachos. Qué bárbaro. 1, 1, 1. Son los números que acompañan a los coeficientes de X, Y, Z. Entonces, sería 1, 1, 1. Listo. Eso es todo. Muy bien. Entonces, chiquillos. Si yo tengo 3X menos Y, Z. Menos Y, menos Z. Igual a 2. ¿Cuál es el vector normal de este plano? Acuérdense. Son los coeficientes que acompañan a X, Y, Z. 3, menos 1, menos 1. Muy bien. Este es el vector normal. 3, menos 1, menos 1. Muy bien. Excelente. Jeffrey. 3, menos 1, menos 1. Muy bien. Entonces, ya ustedes tienen los vectores normales. El paso número 2 es que entonces lo que vamos a hacer es encontrar, ahora sí, un vector que sea perpendicular a ellos dos. Vean que el ejercicio, ya me lo dicen, es perpendicular a los planos. Lo que piden es, busque un vector que sea perpendicular a los dos que son normales. Entonces, vamos a encontrar el vector N3. Y este siempre se encuentra como el producto vectorial de N1 con N2. Para nosotros, recordamos que era IJK y lo colocamos, no importa el orden, porque al final, aquí no interesa las direcciones para los planos. Entonces, sería 1, 1, 1 y 3, menos 1, menos 1. Chiquillos, pueden usar algún programa de cómputo o un software o calculan el determinante a pata, como ustedes quieran. Es para hacerlo más rapidito. ¿Cuál será el producto vectorial? Si lo tienen por ahí, lo pueden calcular. ¿Cuánto les da el producto vectorial? La calculadora no sé si lo hace. Es que aquí no ando ni el celular, seguro lo sé por allá tirado. Bueno, ahí ustedes me dicen, chiquillos, si no me ayudan con el fotomad, lo hacen a pata, y me dicen cuánto hace el producto vectorial. Profe, producto vectorial y producto cruz es lo mismo. Sí, Leonardo, es correcto. Es que tiene muchos nombres, producto vectorial, producto cruz, producto angular, angular o escalar doble. Hay varios nombres, muchos nombres. Se maneja mucho producto vectorial y producto cruz. Entonces, para responderle a Leonardo, se encuentra todo eso en la práctica. Para superior, los que tengan que hallar superior, entonces, empiezan desde aquí. Literalmente, el curso empieza como desde aquí repasando esto y empiezan con cónicas. Entonces, para que sepan para dónde van. Muy bien. ¿Alguna alma piadosa, chiquillos, que nos diga cuánto hace el producto vectorial? ¿Cuánto nos dan ese producto vectorial? Vamos a ver, vení. Ustedes me dicen, yo voy a ir ahí rayando un poquito a poco. 0, 4, menos 4, 0, no sé si estará correcto, pero le vamos a creer, porque Jeffrey y Eduardo escribieron 0, 4 y menos 4. Muy bien. Les voy a creer, chiquillos, yo no sé si está bien, pero 0, 4 y menos 4. Muy bien. Entonces, ya con ese cálculo, ¿verdad? Ahí lo metimos en un software. Entonces, ahora sí, este, entonces, ya yo tengo un vector que es perpendicular. Y por lo tanto, ya vamos a poder encontrar el plano. ¿Cómo, qué hacemos con el paso número 3? Bueno, literalmente, literalmente lo que hacemos es usar la definición, la definición de plano en su forma, en su forma normal. ¿Qué significa eso? Si ya yo tengo un vector, ojo, si ya yo tengo un vector que es normal, ese es el vector N3 el que encontramos. Ya yo tengo el plano, que es el que ando buscando, que es el plano pi. Ya yo tengo un punto, que es el 2, 2, 2. Y aquí va a otro punto, que es el X, Y, Z. Entonces, vean que este vector se puede encontrar como X, Y, Z, menos 2, 2, 2. Eso es lo que dice la teoría para encontrar ese vector. Como este vector y al N3 son perpendiculares, es lo que dice la definición de vector normal. Entonces, el producto punto tiene que dar 0. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir, chiquillos? El paso 3 es aplicar la definición. X, Y, Z, menos 2, 2, 2, producto punto, producto punto, con este 0, 4, menos 4, tiene que dar un 0. Eso es lo que dice, y eso sería la ecuación normal del plano. No es la cartesiana, según lo que decía el texto. Entonces, nos está quedando que X, menos 2, Y, menos 2, Z, menos 2, por 0, 4, menos 4, nos tiene que dar 0. Y si lo simplificamos, nos está quedando X, menos 2, por 0, más 4, por Y, menos 2, más, menos 4, por Z, menos 2. Tiene que darnos 0. Esto da 0. Nos queda 4Y, menos 8, más, menos 4, Z, más 8. Tiene que dar 0. Y, este, si aquí no nos equivocamos en nada, los 8 se cancelan y queda que 4Y, menos 4, Z, es igual a 0. Entonces, aquí, chiquillos, no me importa que haga falta la letra X, pero eso sería la ecuación cartesiana de este plano. La ecuación cartesiana. Puedo sacar un 4-factor común, lo puedo pasar a dividir, y me queda más simplificado, y queda que Y, menos, Z, vale 0. Y esa sería la ecuación de este, ¿cómo se llama? La ecuación cartesiana de este plano. No sé si hay dudas, preguntas, ese sería todo el ejercicio, en realidad. No sé si tienen alguna pregunta de esto, chiquillos. Si vieron algún cálculo ahí raro. Muy bien, entonces, con planos, lo que tienen que acostumbrarse es a ubicar el vector normal. Con el vector normal, resolvemos mucho de las preguntas que ustedes tienen. Uno podría hacer esto en GeoGebra para visualizarlo, pero quiero hacer más ejercicios y ustedes traten de hacerlo, para verificar los resultados. Muy bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Bueno, ya ese lo tenemos acá, son los tres pasos, y literalmente ya resolvimos nuestro problema. Veamos otro ejercicio que dice, hallar, bueno, hay un plano que pasa por ese punto, y es paralelo a ese plano. Hay que encontrar su ecuación. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Por lo menos en la parte teórica. En la parte teórica, lo que vimos... Este, denme un momentito. Bueno, entonces, hay un plano. Este plano, vamos a dibujarlo por acá. Entonces, tengo el plano que es pi. Dice que este plano, dice que es paralelo al que está acá. 2x menos 3y menos 5z igual a 10. Y yo sé que este plano pasa por el punto menos 2, 1, 0. Entonces, ¿cómo se estima matemáticamente que dos planos son paralelos? Entonces, recuerden que todo se hace con sus vectores normales, la mayoría de ejercicios. Resulta que el vector normal de este plano pi, y el vector normal del otro plano, entonces, si los planos son paralelos, lo que sucede es que sus vectores normales tienen que ser paralelos. Entonces, literalmente, si yo conozco el vector normal de uno de estos planos, el del plano pi es exactamente el mismo. No hay nada que hacer al respecto. Entonces, al igual que antes, como paso número 1, yo lo que hago es encontrar el vector normal del plano que conozco. 2x menos 3y menos 5z igual a 10. Entonces, ya, chiquillos, ¿cuál es el vector normal de este plano? ¿Van que es los mismos pasos que hicimos antes? Entonces, a este le vamos a poner n. n1. ¿Cuál será el vector normal? 2, menos 3 y menos 5. Ajá. Muy bien. 2, menos 3 y menos 5. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Y luego, ya, con esa información, mucho más rápido que lo que hicimos antes, ya tenemos, o podemos determinar, la ecuación paramétrica, este, perdón, la ecuación normal del plano. Recuerden, ¿cómo encuentro la ecuación normal del plano? Como son paralelos, quiere decir que aquí tenemos el mismo vector n1. Pues, es el mismo vector. Es decir, es este, o un múltiplo de este vector. Pero usamos el mismo, no hay ningún problema. Entonces, si yo quiero encontrar este plano, recuérdense que tengo que tener el vector normal. Tengo que tener un punto. Ah, ya me lo dan. Menos 2, 1, 0. Y aquí me doy un punto que no conozco, que va a ser x, y, z. Este vector, entonces, este vector va a ser x, y, z, menos, menos 2, 1, 0. Y el producto punto de este vector, con el normal, tiene que ser 0. Porque son perpendiculares. Vean que uso pura definición de vector normal. Entonces, en el paso 2, ya sabemos que la ecuación del plano, será x, y, z, menos el punto, que es, menos 2, 1, 0. Producto punto con el vector normal, que encontramos en el paso 1. Que es decir, 2 menos 3, 5. Y yo sé que ese producto punto, tiene que ser 0. Y aquí lo que hacemos es simplificar, x, menos 2, perdón, x, más 2, y, menos 1, z, producto punto con 2, menos 3, menos 5, y nos tiene que dar 0. Es decir, 2, por x, más 2, más, menos 3, por y, menos 1, más, z, por menos 5, nos tiene que dar 0. Es decir, 2x, más 4, menos 3y, más 3, menos 5z, nos tiene que dar 0. Es decir, 2x, menos 3y, 2x, menos 3y, menos 5z, tiene que ser igual a, 4, más 3, son 7. Y cuando lo paso a restar, es exactamente menos 7. Y ese es el plano. No hay nada más que hacer, chiquillos. Y observen que el plano, que está aquí, el 2x, menos 3y, menos 5z, tiene el mismo vector normal, que el que encontramos. 2x, menos 3y, menos 5z. Nada más que aquí dice 10, y aquí dice menos 7. Entonces observen que, este, la distancia entre esos planos, si lo queremos ver de esa manera, es exactamente de, este, 14. Vamos a ver, no, menos 7, hay 7 unidades, hay que llegar a 10, son 17 unidades. Entonces la distancia entre esos planos, es de 17 unidades. Hoy uno no puede verificar, eso es porque los planos son paralelos, como tener dos hojas de papel apiladas, y los separo, 17 centímetros cada una. Entonces más o menos, entonces chiquillos y chiquillas, esa es, la resolución de ese ejercicio. No tiene nada más, solo como les digo, repasar este concepto, de paralelo y perpendicularidad. cómo se usa, y vinculan los vectores normales. No sé si hay dudas, alguna pregunta, sobre este ejercicio. Dime. ¿Qué hubiese pasado, si el resultado no se hubiera dado diferente? No se hubiera, no coincidiera con, por ejemplo, no se hubiera dado 15X, 20Y, y 50Z. 20X, 30Y, o sea, que nos hubiera dado, como el doble. Distinto al, al, al plano 2X, menos 3Y, y menos 5Z. Bueno, no hay problema, no hay problema, si lo que te da es un múltiplo de esto, por ejemplo. O sea, si te hubiera dado, por ejemplo, multiplicamos esto por 10, entonces, como vos decías, 20X, menos 30Y, menos 50Z. Pero aquí viene un, no sé, hubiéramos encontrado un 9. No hay ningún problema, no hay ningún problema, porque esto es el mismo vector, nada más que está amplificado, es decir, está multiplicado por 10. Y fue lo que les dije, ahora, cuando los vectores son paralelos, uno es múltiplo del otro, entonces no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si este ya me da 31, 31 es un número primo, no es múltiplo de nada. Entonces, hay uno, uno, miren, uno se muere en ese mismo momento, queda uno así, miren. Es más, se sale mejor del curso. No, no, nada más hacerlo con cuidado. Entonces, si todos son múltiplos, de estos que están aquí originalmente, no hay ningún problema. Pero si usted le dio un 31, un 31 y ya usted dio un número primo, mire, persínese, hay algún error en los cálculos. Sí, claro, porque lo estaba visualizando como un verdadero falso, tal vez, entonces nos ponen que si es paralelo o no, y entonces ahí es donde usted se va, se puede ir, de verdad. Sí, claro, claro, sí, por ejemplo, yo les puedo decir una pregunta de selección, aprovechando, un plano paralelo a este sería el siguiente, entonces yo les pongo esto, miren, miren, les pongo esta opción como A, ustedes la marcarían. Yo no. No, 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 no la marque, Dios guarde, mire, échale tierra, préndale fuego, lo que quiera, pero no la marque porque vea que aquí todo muy bonito, pero esto es 5 y aquí es menos 5, está cambiando el signo, nada que ver, tienen que preservar el mismo signo. ¿Quién me habló? Perdón. No, nadie. Otro, otro ejercicio, por ejemplo, yo les pongo aquí, 4X menos 6Y más 10Z igual a 4, ¿Marcarían ese? No. Tampoco. Viene la otra, 4X menos 6Y menos 10Z igual a 9, por ejemplo, ¿Será ese paralelo? Eso sí, provee. Sí, este sí, claro, miren, estos todos son el doble de estos que están acá, aquí dice 9, pero el número que está solito no nos importa, no nos importa, miren, hay como ese amigo que nos traiciona, déjenlo en botado, entonces, ustedes se fijan que eso sí es respuesta, y podría aprovechar y ponerle 2X menos 3Y más 5Z, y aquí les puedo poner, por ejemplo, ¿Qué les puedo poner aquí? Les pongo una X, no sé si me ocurre, entonces, ¿Será ese paralelo? No. No, ¿verdad? Porque en el trucazo, yo puedo pasar la X a restar, y ya lo que me está quedando es X menos 3Y más 5Z igual a 0, si es un plano, pero no es paralelo, porque vean que este no es múltiplo de este, bueno, si es, pero de los otros no existe la misma correspondencia, entonces, ven que ese es un tipo de pregunta usual, que he dicho que hicieron la intervención, entonces uno les pone cosas así, y uno les dice, miren, ¿Cuál de esos planos es paralelo? Entonces ya saben el trucazo, o lo mismo si les pregunto, ¿Cuál es perpendicular? ¿Qué pasa si yo les digo, ¿Cuál es uno que es perpendicular? Un plano que fuera perpendicular, es aquel que de las opciones, si yo extraigo el vector normal, por ejemplo, 2, 3 y 5, y hago producto punto, con los que están acá, es el que me tiene que dar 0, entonces la opción correcta ahí sería, que el producto punto me irá a 0, ¿verdad? Esos serían los dos tipos de ejercicios usuales, por ejemplo, en una selección, busque planos paralelos, o ¿Cuál de los siguientes planos perpendiculares? Si son paralelos, es el mismo vector normal, o el producto de ellos, o si son perpendiculares, es que el producto punto me tiene que dar 0, cuando tomen los coeficientes, de las opciones, no sé si hay dudas con esto, chiquillos, yo sí tengo una duda, sí, claro, dime, siempre hay que usar, esta fórmula que usted pone en el paso 2, aunque el plano sea paralelo, a otro plano, o perpendicular, no, no es necesariamente, lo que pasa es que yo no me sé la fórmula, no, pero, ajá, o sea, siempre hay que usar esta que dice, x, y, z, menos, menos, en este caso, menos 2, 1 y 0, y producto punto con el vector normal, siempre hay que usar esa, ah, sí, digámosle, esta es la original, la clásica, en los textos, creo que ya les dan como una fórmula, para que lo hagan, porque, si ustedes saben la respuesta, saben que siempre va a ser esto, y lo que cambia es este numerito, si son paralelos, pero, yo lo hago así, para repasar la definición, ¿verdad? por la clase, pues, pero, es la que yo conozco, yo no me acuerdo otra, para generar los resultados, obviamente, que si hay fórmulas que lo simplifican más, que ya tengan esto depurado, pero yo siempre lo hago así como, recordando la definición, ah, no, es que como usamos esta misma fórmula, cuando, en la edición anterior, que eran perpendiculares, entonces, pensé que, ah, ya, no, no, no te confundas, es que esta fórmula, es para la generación siempre de planos, estamos de acuerdo, esa es la fórmula, que me permite generar, siempre la ecuación cartesiana de un plano, entonces, este, yo es que la aplico siempre, en ese sentido, pero, no es que esté relacionada, porque hay paralelismo perpendicular, no, 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 no hay que ver, este paso 2, que escribo acá, o en el ejercicio anterior, que lo puse como paso 3, es para generar el plano, entonces, siempre que usted quiera generar un plano, acordate que, independientemente, del contexto del ejercicio, usted tiene un vector normal, usted tiene un punto, este punto, vamos a ponerle ABC, y aquí tiene otra flecha, que es X, Y, Z, y este punto es Q, entonces, la teoría dice, que si usted quiere generar siempre un plano, recuérdese que, el vector normal es perpendicular, a cualquier, vector que esté en el plano, en particular, aquí tenemos el vector, PQ, entonces dice que N, por PQ, tiene que valer 0, porque N y PQ, son perpendiculares, todo bien hasta ahí, sí, sí, entonces, el vector normal, no sé quién es, pero le podemos poner, V sub 1, V sub 2, V sub 3, y el otro desgraciado, desgraciadillo, pues PQ vimos, que era Q menos P, ¿verdad? fue la definición, entonces nos va a quedar, V sub 1, V sub 2, V sub 3, y mira que Q, ¿quién es? Bueno, el Q siempre va a ser X, Y, Z, menos P, que es el punto que te dan, es el ABC, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo aplico esa formulilla, ahí se la empieza a desarrollar, pero, obviamente, que siempre vamos a tener, como esa estructura, no sé si, si me sigues hasta ahí, sí, pero, muy bien, este, bueno, para hacerlo más curioso, la fórmula general, que yo les decía, por si alguno no ha perdido, es que, vean que yo comienzo a simplificar, Y menos B, Y menos E, igual a cero, y luego, vean que me va a quedar, V1, por X, menos A, más V2, por Y, menos B, más V3, por Y, menos E, igual a cero, y vean que me queda, V1 con X, menos V por A, más V2 por Y, menos V2 por B, más V3 por Y, menos V3 por C, igual a cero, y entonces me queda, V1X, más V2Y, más V3Z, y al otro lado, me queda, V1A, más V2B, más V3C, entonces, esta es la fórmula general de un plano, si no quieren hacer esto que está aquí arriba, pero, vean lo que les digo, los coeficientes que están a la par de X, Y, Z, son las componentes del vector normal, muy importante, y vean que lo que está después del igual, literalmente, es el vector normal, multiplicado por el punto que yo conozco, el punto en este caso, es el punto a veces, es el producto punto, otra forma también de encontrar más rápido el plano, es que depende mucho del profe, verá como lo enfoque, pero bueno, yo es que, como les digo, a mí no me gusta aprenderme la fórmula, darles ya esto depurado, pero, si quieren aplicar eso, perfecto, ya ustedes saben la estructura, no sé si hay dudas con esto que expliqué, chiquillos, gracias profe, no, no, con gusto, alguien quedó con la duda, pero, insisto, esto es, solo para generar planos, independientemente, si les hablan, de paralelismo, percundicularidad, esto es como el transformer, bueno, no sé, dónde quedamos, se me olvidó, muy bien, entonces quedamos, no, este no fue, que se me hizo, no, no sé si era este, perdón, disculpen chiquillo, la jugadera, perdón, que me llaman, que me llaman por aquí, vean, ya con esto, de planos en el espacio, entonces, ya uno sabe que, lo que hay que entender es, qué hacer con ese vector normal, si me piden perpendicularidad, hablo, hago productos puntos, y le uso igual a cero, para encontrar los resultados, o utilizo el mismo vector, o una amplificación de este vector, en el caso de paralelismo, es como la situación que, que me falta comentarles ayer, bueno, lo otro es que, las rectas y los planos, obviamente, para culminar con todo lo que falta, o con lo que da del curso, es que uno puede entender, que las rectas y los planos, literalmente, pueden tener intersecciones, o pueden tener una relación, de paralelismo o perpendicularidad, entonces, dentro de esto que está acá, una de las situaciones interesantes, es que si dos planos, son paralelos, este, bueno, si dos planos, o tengo dos rectas diferentes, que es lo que dice acá, yo siempre sé que hay dos planos, que contienen esas rectas, entonces, si yo quisiera, encontrar, un vector, o quisiera encontrar, este, como se llama, un vector normal, a estos dos planos, o bien, a estas dos rectas, yo lo que hago, es que aplico el producto vectorial, entonces, aquí está U, y por ejemplo, aquí está V, entonces, ¿cómo encuentro siempre, un vector normal, fue lo que hicimos antes, siempre hacemos, el producto vectorial, muy bien, entonces, eso es como para repercutir, ese sentido lógico, de cosas que son perpendiculares, el producto vectorial, nos va a ayudar mucho, en los cálculos, bueno, veamos un ejemplo, para ir al punto, como les digo yo, y son puros ejercicios, entonces, veamos un ejemplo, de cómo funciona esto, dice que yo tengo un plano, que pasa por ese punto, y contiene esa recta, muy bien, vamos a ver, yo quiero encontrar ese plano pi, entonces, yo tengo una recta, por ejemplo, a esta recta, le vamos a poner L, tengo la recta L, y yo tengo un punto, que este punto, es menos 1, 0, 1, entonces, yo ocupo encontrar el plano, el plano, pues, yo estudié, más, yo estudié, cosa más espantosa, de planos, miren, entonces, yo quiero encontrar el plano, que se llama pi, ese plano, contiene a la recta, y contiene al punto, entonces, chiquillos, cómo resolvemos el problema, muy sencillo, pero, este, quiero que sigan la idea, la idea es la siguiente, yo tengo que darme, tengo que darme primero, o encontrar dos puntos, de esta recta, si yo encuentro, dos puntos, de esta recta, o al menos, encuentro un punto, de esta recta, literalmente, entonces, ya yo puedo encontrar, la ecuación del plano, ustedes dirán, cómo, entonces, voy a explicárselos así, con dos puntos, o con tres puntos, siempre pasa un plano, pero también, vean que aquí, las rectas, yo puedo encontrar, un punto P, esta recta, tiene un vector director, este vector director, también lo podemos encontrar, es U, pero, vean que aquí, con este punto, esta recta, yo podría encontrar, otro vector, director, y vamos a poner, por ejemplo, V, y, chiquillos, ¿qué pasa, si yo tengo, ya dos vectores? Siempre, que busco una recta, ocupo encontrar, siempre que tengo, un plano, ocupo encontrar, un vector normal, chiquillos, podría yo encontrar, un vector normal, teniendo ya, estos dos vectorcillos, o no, ¿qué opinan ustedes? Sí, claro, sí, cómo lo encontramos, cuál es la regla mágica, a quién invocamos, cuál carta trampa usamos, ¿te acuerdas de Yu-Gi-Oh? Entonces, ¿qué usamos, chiquillos? ¿Para qué invocamos? ¿Qué tiramos al campo? Producto vectorial. Ah, el producto vectorial, excelente, entonces, yo invoco a mi amigo, el producto vectorial, que va a ser siempre, U, cruz, V, y este, este bandido, siempre va a ser un vector normal, y ya con el vector normal, le aplicamos, lo que hicimos antes, esa es la idea, que vamos a aplicar, por acá, vamos a repasarlo, y ustedes me ayudan en el proceso, entonces, paso número uno, ¿qué es lo que ocupo primero? Ocupo encontrar un punto de la recta, ocupo un punto de L, chiquillos, ocupo un punto de L, ¿cómo encontramos un punto de L? Ah, bueno, y observen, esa recta está como rara, ¿verdad? No hay como una triple igualdad, bueno, no se asusten, vean que L, vean que L, se escribe como, X, Y, Z, pero, ¿quién es X, Y, Z? Bueno, vean que, de aquí, vean que de aquí, para que le presten atención, de esta primera igualdad, ya yo sé, que X, vamos a escribirlo por aquí mejor, yo sé que X menos uno entre dos, es igual a Y sobre tres, y por aparte, tengo que Z vale dos, vean, esto no se asusten, ya sabemos que esto era una letra T, ya sabemos que esto es una letra T, lo que está después de la coma, yo no lo puedo igualar, solo me dicen que Z vale dos, entonces, por un lado, yo sé que T es, X menos uno sobre dos, y por otro lado, yo sé que T, es Y sobre tres, entonces, ya yo sé que dos T, ojo, más uno, es la X, y ya yo sé que tres T, es exactamente la letra Y, por lo tanto, vectorialmente hablando, la recta L, se puede ver como X, que es dos T más uno, la Y, que es tres T, y la Z, me están diciendo que vale dos, pues ya yo pongo dos, y luego puedo separar esto, en cosas que tienen letras T, y lo que no tenga letra T, por ejemplo, yo puedo decir que esto es uno, cero, dos, más T veces, dos, este, tres, y aquí, como no hay letra T en la otra, pues va a valer cero, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando, es que literalmente, cuando una ecuación, es simétrica, y aquí, yo no puedo dividir entre cero, uno deja aislado la Z, porque vean que, en la forma del vector, tenemos aquí un cero, y eso es lo que está pasando, entonces, vean que sería dos, tres, y si viene, o no viene nada, significa que esta componente, del vector, vale cero, y obviamente, lo de arriba, pues lo que les he dicho, uno, aquí vale cero, y pues claramente, aquí la Z, pues vale, vale dos, muy bien, entonces, ¿cuál va a ser un punto de L? Un punto de L, no nos compliquemos, se puede encontrar, cambiando la T, por un número, que ustedes quieran, el número que ustedes quieran, el más sencillo, es cambiar la T por cero, entonces, si yo cambio la T por cero, si yo cambio la T por cero, esto implica, que el punto P, va a ser, uno, cero, dos, y listo, ya tengo un punto, de esta recta, muy bien, dudas hasta aquí chiquillos, con esto que expliqué, algo que quieran que repita, lo que estoy encontrando, es un punto P, aprovecho, para darnos cuenta, que U, un vector, o el vector director, de esta recta, es, dos, tres y cero, entonces tengo dos cosas, el punto, y un vector director, se pueden preguntar, si tienen alguna duda, todo bien, pero la T fue utilizada, únicamente, como estrategia, para encontrar, los puntos, de direcciones, exactamente, yo puse T, pero usted si quiere, pone R, algunos ponen M, algunos ponen, en la inicial, de la novia, del novio, miren, lo que ustedes quieran, hay chiquillos, entonces, yo usé la T, como una estrategia, como usted lo usa, cualquier letra, es bienvenida, no hay problema, ahora si chiquillos, ya tengo, un punto, y un vector, ya tengo el punto, y este vector, como encuentro el punto V, como puedo encontrar, el vector V, fíjense bien, en el dibujo, como encuentro el vector V, vector V, como lo encontramos, ¿Cómo encontramos esta flecha? Vean que aquí, la jupa, es menos 1, 0, 1, y el culo, de esa flecha es P, que es 1, 0, 2, ¿Qué podríamos hacer? Podría ser, P, V, V menos P, Ah, muy bien, ese vector V, vamos a suponer, que este punto, vamos a suponer, que este punto es Q, ahora como para darles nombre, entonces V, es el vector PQ, pero PQ, es lo que usted dice, a Q le quito P, entonces sería, menos 1, 0, 1, le vamos a restar, el punto P, del paso 1, que era 1, 0, 2, y esto cuánto nos da chiquillos, menos 1, menos 1, menos 2, a 0 le quito 0, 0, y a 1 le quito 2, menos 1, entonces ya yo tengo, listo esto, paso número 3, vamos a ver si se acuerdan, ya yo tengo el vector U, vamos a pintarlo en amarillo, para que no se me pierdan visualmente, ya yo tengo el vector U, muy bien, ya tengo esta flecha, ya tengo el vector V, ya tengo el vector V, que es exactamente esta flecha, ahora que sigo, que debo encontrar, con las ideas que les tiré a pista, el producto vectorial, el producto vectorial, y usamos el producto vectorial, porque U, buscamos un vector, normal al plano, vector normal al plano, entonces, ¿cómo se encuentra siempre? Producto vectorial, entonces tengo que hacer, U, cruz, V, ¿quién va a ser? I, J, K, y bueno, no importa el orden, ya aquí no nos interesa tanto el orden, entonces, este, ¿quién puse U? 2, 3, 0, y sería, menos 2, 0, menos 1, y ahí chiquillos, otra vez, si me ayudan con un software, aquí estamos siendo muy prácticos, con un software, lo hacen a pata, y me dicen cuánto les da, U, cruz, V, amarillo por amarillo, es el producto vectorial, igual si tiene alguna duda, en el momento, me dice, ¿cuánto les da ese productillo vectorial? O me lo ponen por el chat, a ver cuánto les da, ¿cuánto les da? Uy, se activó el blue, menos 3, 2, 6, dice Leonela, mire Leonela, de un ejercicio a usted, pero mire, estoy loco hoy, menos 3, yo tengo 3, menos 2, y menos 6, creo que lo hice al revés, entonces, puede ser eso, ¿cómo, ¿cómo te dio? A mí me dio 3, menos 2, y menos 6, solamente que yo hice la multiplicación al revés, primero V, y después tú. Ah, sí, no importa, es lo mismo que puso Leonela en el chat, lo que cambia nada más es el, es el, el, el signo por estar en otro orden, no hay ningún, para ganarme el punto, nada más. Ok, ok, entonces vamos a ponerlo ahí, menos 2, vamos a ponerlo aquí, menos 3, 2 y 6, 0 es 3, menos 3, 2 y 6, miren, aquí no nos importa tanto, bueno, sube en física, sí, este, papi, vaya para allá, sí, vaya para allá, ay, bueno, perdón, chiquillos, bueno, entonces menos 3, 2 y 6, muy bien, chiquillos, ya con ese paso 3, tengo la siguiente información, tengo el vector normal, que es el n, tengo un punto, y aquí tengo cualquier x, y z, ya tendría la información suficiente, para encontrar la ecuación del plano, entonces, ¿qué opinan? Podría encontrar el plano ya con vector normal, y con un punto del plano, bueno, en este caso es q, ¿ustedes qué opinan? Podemos invocar con la carta trampa del vector normal, y la carta trampa del punto q, podemos invocar a la exodia, qué bueno, podemos invocar al plano, ¿ustedes qué opinan, chiquillos? Bueno, la respuesta es sí, no se asusten, recuerden, los ingredientes, para hacer este arroz con leche, nuestro arroz, es el plano, es el vector normal, y la leche aquí va a ser exactamente, un punto del plano, si ustedes tienen vector normal, y un punto del plano, listo, ya pueden encontrar siempre el plano, entonces, en el paso número 4, en el paso número 4, procedemos a replicar, voy a replicar la teoría otra vez, el vector normal, ya nosotros lo conocemos, que ese vector normal era, menos 3, 2 y 6, ya tenemos el punto q, que es el que nos daban, que es menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, y aquí tenemos cualquier otro punto, que este punto, le vamos a poner r, perdón, le vamos a poner r, pero tendríamos x, y, 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 si alguno se quiere tirar a pista, como se encuentra ya el plano, teniendo esos referentes, ay, checa ellos, alguno hay que se quiera tirar, miren, hablen en esta clase, es la última, ya nos vamos, ya no los veo, no muy malo, Gabriel, Gabriel, tirate a pista, Gabriel, o el Jeffrey, que está por ahí escribiendo, sería, bueno, y, z, 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 y, z, sí, perfecto, menos, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, muy bien, excelente, muy bien muchacho, y ahora, producto punto, menos 3, 2, y 6, igual a 0, muy bien, listo, eso es, miren, no dolió, no dolió, dolió yo, dolió más cuando sí, cuando lo cortan a 1, eso sí duele, entonces vean, x, y, z, menos, menos 1, 0, 1, producto punto, con eso de 0, eso es todo lo que hay que hacer, y simplificamos, sería, x más 1, sería, y, y sería, z, menos 1, producto punto, con menos 3, 2, 6, nos tiene que dar 0, menos 3, entonces sería, menos 3, por x más 1, más 2, por y, más, 6, por z, menos 1, y eso nos tiene que dar, espero no haberme equivocado, x más 1, y, menos 0, y, y, z, menos 1, z, menos 1, ajá, no, y parece que todo está bien, y simplificamos, aquí pues, oh, ya es este lápiz, que no conseguió baterías, de, de, 4A, 4A, no son 3A, usa 4A este lápiz, vamos a ver, este, aquí estoy, listo, entonces sería, menos 3x, menos 3, más 2y, más 6z, menos 6, igual a 0, entonces sería, que, menos 3x, más 2y, más 6z, va a ser igual a, 3, más 6, y parece que eso nos da 9, entonces, aquí con esto chiquillos, tenemos entonces, la ecuación, del plano, que andamos buscando, esta ecuación del plano, no es única, muy importante, si ustedes me dicen, profe, este plano se puede representar, de otra manera, si, si ustedes toman este plano, bueno, esta ecuación, y multiplican ambos lados, por cualquier número, por ejemplo, si yo multiplico ambos lados, por ejemplo, por 2, entonces, menos 6x, más 4y, más 12z, igual a 18, es una ecuación equivalente, si ahí multiplican por 1, por menos 1, entonces, 3x, menos 2y, menos 6z, igual a menos 9, es otra ecuación equivalente, entonces, observen, que existen infinitas ecuaciones, que son equivalentes a esta, para que no piensen, que la que encuentran, automáticamente, es la única, ¿por qué? porque, tenemos una igualdad, y tenemos la propiedad, de multiplicar ambos lados, por una constante, que equilibra, esta igualdad, entonces, para que lo tomen en cuenta, si en algún ejercicio, o en algún libro, este, o bien, en algún, en algún, este, alguna pregunta, particular, se encuentra, en una respuesta diferente, pero, es esto, ocurre por esta propiedad, no sé si hay dudas, chiquillos, y chiquillas, con esta ecuación, y me devuelvo algún punto, y recuerden que el ejercicio, era encontrar un plano, que contiene un punto, y que contiene esa recta, pero, aquí yo les di el tip, el tip, de los cuatro pasos, para este tipo de ejercicios, siempre busquen, un punto del plano, busquen un, un, el vector director, de la recta, formen un vector nuevo, hacen un producto cruz, y ya terminarían, aplicando esta fórmula, del paso cuatro, dudas, preguntas, con esto, chiquillos, todo muy bien, profe, yo pensaba que hace más, más corto, pero no, si tiene su, si tiene su maña, este ejercicio, de verdad, si, si, tiene mucha mañilla, yo usualmente, miren, yo soy muy visual, entonces, yo por eso, bueno, primero que todo, doy, a mí me gusta, geógebra, y dar cursos con geógebra, verdad, que es parte de, de lo que hacemos por acá, también, con el Instituto Geógebra, que existe en Costa Rica, pero, este, me gusta ir siempre, con el geógebra, acompañado con eso, nada más que miren, no sé, pasan siempre estas cosas, uno corriendo con el tiempo, entonces, a veces, si graficamos, a veces no, entonces, yo sí les aconsejo, que traten de usar el programa, si son muy visuales, igual que yo, y le van dando acompañamiento, al paso a paso, como para que, estar seguros, de que si se cumplen, todas las condiciones, estos no son ejercicios, técnicamente difíciles, pero si tiene, como vos decís al inicio, cuando uno está aprendiéndolo, este tipo de mañas, verdad, saber que, recordar un concepto, saber si se multiplica, que hay que invocar, el producto vectorial, usualmente tenemos, ese tipo de estrategias, bueno, aquí chiquillos, técnicamente, ah bueno, si lo dice, ven que yo no les miento, aquí, técnicamente, este, yo con el GeoGebra, este, traté de visualizar, como les digo, por tiempo, no meto toda la información, pero aquí pueden ver, la columna, donde yo voy colocando, y revisando los pasos, entonces, ve el vector azul, el vector rojo, perdón, es el vector U, aquí no les cambié el nombre, por P y Q, este, este, sería Q, y este sería P, entonces, observen que aquí tenemos, un vector normal, y aquí podemos visualizar, el plano, que es el que está aquí abajo, al cual llegamos, que es 3X, menos 2Y, menos 6Z, menos 9, igual a menos 9, perdón, entonces, para que se den una idea, de que, ya lo había graficado, bueno, entonces, este, como les digo, es parte de, es parte de, de esas estrategias, ahí les quedan los comandos, igual, si ocupan alguna ayuda, visualizando, ahí yo con mucho gusto, les puedo ayudar, ¿verdad? Me dice, profe, ¿cómo quedaría el plano? Revíselo, grafiquemoslo, muy bien, este, ya con esto, entonces, déjenme ver, qué me queda por acá, ajá, eso que está aquí, déjenme ver, determina la ecuación de un plano, que cumpla simultáneamente, con las siguientes condiciones, ok, vamos a hacer este ejercicio, yo creo que tenemos que aplicar, Gauss Jordan, pero vamos a hacerlo, con algún software, para que, para agilizar los cálculos, denme un chancecito, chiquillos, muy bien, bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, para, este, para que les quede la idea, si no lo hacemos todo, porque me dicen por acá, que van a hacer las seis, entonces, vamos a darles como las ideas, dice que yo quiero encontrar un plano, que cumpla simultáneamente, con estas condiciones, son tres condiciones, entonces, la diferencia, con respecto a los otros ejercicios, es que, yo aquí, si me voy a dar la ecuación del plano, un plano, en su ecuación cartesiana, que tiene la forma, ax, más by, más cz, y está igualado a algo, entonces, vamos a darnos este plano, muy bien, este plano, vamos a ponerle aquí, la letra pi, para ponerle un nombre, entonces, ese a pi, ese plano, y lo que me interesa, es encontrar los valores de, este, a, b, c, y d, muy bien, entonces, que vamos a hacer, dice que yo quiero que este plano, este plano, pasa por el punto, 0, 1, 2, entonces, si el plano pasa por este punto, significa que si yo cambio, x, y, z, por 0, 1, y 2, me tiene que dar el d, entonces, se tiene que cumplir que, a por 0, más b por 1, más, 2 por c, me tiene que dar el d, simplificando, si yo simplifico esto, vean que, me quedaría que b, más 2c, es igual a b, entonces, obtengo, la primera relación, que le vamos a llamar, arroba, ¿cuál será la otra condición, chiquillos? dice que este plano, es perpendicular a 2, menos x, y, más z, igual a 1, entonces, ¿qué deberíamos cumplir? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué pasa si un plano, es perpendicular al otro? Estamos aquí. Sí, al multiplicarlo, tiene que dar igual a 0, el producto vectorial. Ajá, ajá, muy importante, muy bien, entonces, vamos a dibujarlo, para que ustedes lo aprecien, este es un plano, aquí está su vector normal, aquí tengo su plano, ojo, que es perpendicular, y aquí tengo, ojo, y aquí tengo su vector normal, ¿qué tiene que pasar, con los vectores normales? Si los planos, son perpendiculares, ¿qué pasa con esas flechitas, chiquillos? Son perpendiculares, también. Ajá, las flechitas, son perpendiculares, entonces, si yo saco, este vector normal, y saco, este vector normal, el 1 y el 2, el producto punto, me tiene que dar 0, muy bien, eso es, entonces, ¿cuál es el vector normal, de este, chiquillos? De este plano, ¿cuál será el vector normal? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Muy bien, entonces, para la parte B, observe que, el vector normal, observe que el vector normal, el vector normal, normal para, 2x menos y más z, igual a 1, es, 2 menos 1 y 1, y, el vector normal, el vector normal, de, pi, ¿cuál es el vector normal, del, cuál es el vector normal, del plano pi, chiquillos? Entonces, ¿cuál será el vector normal, de esta cosa? A, B y C. A, B y C, no tenemos más información, A, B, C. Entonces, luego, ¿qué tiene que ocurrir? Que el producto punto, me tiene que dar, 0, y si el producto punto, me da 0, quiere decir, que 2A, menos B, más C, me tiene que dar 0. Entonces, aquí tenemos la ecuación, que vamos a llamar, B roja. Vamos a poner, B roja. Entonces, tenemos arroba, tenemos B roja, y ahora sí, vamos con la ecuación C. Dice que, este plano, este plano, tiene que ser paralelo, a esta recta. Ojo, el plano, tiene que ser paralelo, a esa recta. Muy bien, entonces, vamos a ver la situación. Yo tengo un plano, yo tengo una recta, tenemos esta recta, yo sé que el plano, y la recta, son paralelos, pero, este, vean una situación interesante, el vector normal, es este, perdón, el vector normal, es este, el del plano, la recta, que está aquí, tiene un vector director, entonces, qué situación pasa, entre el vector normal, del plano, y qué pasa, con el vector de la recta, qué ven con esas flechas, que observan ahí, chiquillos, qué se les ocurre, que son perpendiculares, que son perpendiculares, entonces, si una recta, y un plano, son paralelos, significa que, si yo analizo, la ecuación, si yo analizo, el vector normal, y el vector director, de la recta, ellas son perpendiculares, entonces, el producto punto, me tiene que dar cero, entonces, pregunta, chiquillos, cuál es el vector director, de esta recta, vamos a ver si se acuerdan, de lo que vimos ayer, pues, observe, que, el vector director, de la recta es, cuál sería el vector director, chiquillos, recuerden, que el vector director, ah bueno, ya me lo dijeron, hay dos, tres, uno, muy bien, Jeffrey, son los números, que están aquí, en el denominador, aquí hay un uno, entonces, el vector director, de la recta, es dos, tres, uno, y, el vector, y el vector, espera un toque, chiquillos, listo, y, el vector normal, el vector normal, del plano, del plano, es, es, este caso, el de pi, verdad, va a ser, el ABC, entonces, que tiene que ocurrir, con respecto, a lo que les dije, tiene que ocurrir, que el producto punto, de ABC, con dos, tres, uno, me tiene que dar cero, en otras palabras, ocurre, que dos A, más tres B, más tres B, más C, me tiene que dar cero, y esta ecuación, le vamos a poner, y se roba, muy bien, entonces, chiquillos, que está sucediendo, tengo tres ecuaciones, tengo tres incógnitas, entonces, uno lo que forma, es un sistema de ecuaciones, con respecto, esa información, muy bien, este, déjenme, déjenme un chance, para hacer una llamadilla, entonces, si quieren, metan ese sistema, en Wolfram, en alguna cosa, y denme un chancecillo, mientras hago una, una llamadilla, denme un chance, chiquillos, traten de hacer ese sistema, y me pueden escribir, por el chat, cuánto les da, y me pueden escribir, Gracias. 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 Me escuchan. ¿Están por ahí? Yo les dije que 10 minutos, pero si se fueron a comer algo, avísenme. Estamos, profesor. Ah, bueno. Muchas gracias. Miren, ahí Rigoberto ya lo metió en la calcul, y eso es exactamente lo que nos interesa. Entonces, voy a escribir eso como siguiente paso. Muy bien, entonces, esto quiere decir que yo formo un sistema donde tenemos que b más dos c dice igual a d. B más 2C es igual a B 2A menos B más C igual a 0 2A menos B más 2C es igual a 0 déjenme ver si lo escribí bien 2A menos B 2A menos B más C, perdón chiquillos más C es igual a 0 y 2A más 3B 2A más 3B más C es igual a 0 entonces esto lo metieron en la calco ahí pusieron modo 5 modo 5, 2 ustedes saben que hay que hacerle Gauss-Jordan no importa, miren dice que encontró que A vale menos 1 cuarto entonces encontramos que A vale menos 1 cuarto encontramos que B, dijo el compañero que B vale 0 y encontramos que C vale exactamente 1 medio muy bien entonces por lo tanto quiere decir que la ecuación del plano que andamos buscando que es AX más BY más C igual a D quiere decir que encontramos que A vale menos 1 cuarto de X más B que en este caso B este, ¿cómo es? B vale 0 entonces sería 0Y y encontramos que C vale 1 medio sería 1 medio de Z y aquí me falta el valor de B pero recuerden que el D recordamos que D este, perdón aquí me moví recordamos que D que D en arroba era B más 2C encontramos que D era B más el doble de C entonces B más el doble de C me da D pero B vale 0 C vale 1 medio entonces quiere decir que en este caso este, la D vale 1 entonces quiere decir aquí chiquillos que entonces a partir del sistema de ecuaciones hemos encontrado el plano que satisface las tres condiciones usualmente cuando hayan más de tres condiciones o hayan más de dos condiciones uno usualmente asume que el plano tiene la forma AX más BY más CZ igual a D y ustedes ahí comienzan a hacer los cálculos respectivos o forman un sistema de ecuaciones usando siempre cosas elementales como el producto punto o el paralelismo o sustituyendo el punto que nos dan eso nos ayuda mucho a alivianar la carga de este tipo de ejercicio bueno no sé si tienen dudas con esto chiquillos profe yo tengo una en el punto C sí, dime ¿por qué si es paralelo a la recta uno aplica el el producto punto? ah porque es que cuando usted tiene planos vamos a hacerlo por acá es que usted tiene planos y usted tiene rectas si usted tiene que una recta es paralela a un plano significa que ellos nunca se tocan ¿verdad? ahí estamos bien sí sí, pero estoy bien muy bien entonces vea lo que pasa cuando usted estudia la recta no te interesa tomar la recta o sea lo que le interesa es el vector director esta flecha que está aquí entonces una cosa curiosa es que mira eso que está aquí ese es el vector director de esta recta estamos de acuerdo pero este vea que aquí yo tengo el plano pero en el plano yo sé que si yo me doy cualquier flecha que está en el plano todas estas flechas van a ser paralelas pues a esta recta pero como tengo tantas flechas uno nunca estudia todas las flechas que hay en el plano entonces lo que le interesa es el vector normal el que es perpendicular al plano estamos de acuerdo así vamos bien sí sí profe hasta ahí está bien muy bien entonces una de las características curiosas de todo este ejercicio bueno visualmente hay que hacer como ese esfuerzo uno lo podría graficar pero es que este vector y entonces el vector director de esta recta son perpendiculares si yo los pusiera uno encima del otro o los pusiera a la par que coincidan los culillos de ambas cosas entonces se puede ver así y entonces observamos que más bien la relación de paralelismo entre planos se traduce a que su vector o el vector de la recta y el vector normal van a ser perpendiculares por eso es que yo hago que el producto punto vaya valga cero ¿ves? en cambio cuando nosotros tenemos que dos planos son paralelos cuando dos planos son paralelos lo que sucede es que si yo lo analizo con sus vectores normales vean que más bien son los mismos vectores ¿lo ves? porque yo estoy estudiando el vector que es perpendicular al plano por eso pasa esa situación al respecto no sé si si te expliqué un poquito mejor sí claro que sí ya entendí muchas gracias sí sí es una cosa loquísima vean chiquillos loquísima pero así la mate es media loca entonces para que sepan de esa situación no se asusten pero se van a topar con con ese tipo de relación este ¿qué pasó papito? perdón que aquí está el chiquitillo mío vean aquí un toque chiquillos vaya lléveselo mamá lléveselo mamá vaya lléveselo mamita que se le pegó el candy crush muy bien este muy bien entonces con esa situación nosotros podemos establecer esa relación muy bien aquí viene el gráfico chiquillos creo que este era el gráfico no me acuerdo si era el gráfico sí sí es el gráfico vean que aquí geógebra me tira otra recta ahí geógebra me tira otra recta pero no se asusten es la misma recta lo que pasa es que recuerden que esto que está aquí es menos un cuarto de x más un medio de z igual a uno más un medio de z igual a uno entonces el geógebra no está visualizando este resultado si yo multiplico toda esta ecuación vamos a ver cuánto está aquí ajá entonces si yo multiplico toda esta ecuación a ambos lados por menos cuatro ni sé cómo programaron eso chiquillos eso es culpa de los programadores así que los que estudien informática por favor entonces los que multiplican todo esto por menos cuatro entonces nos va a quedar x menos dos z igual a menos dieciséis igual a dieciséis entonces esa es la ecuación que está por acá no sé por qué dio un cuatro no mentira sí 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 es que es uno por menos cuatro da menos cuatro estoy loco ya aquí piso entonces esta respuesta si toman este ejercicio y multiplican por menos cuatro ambos lados multiplican menos cuatro por ambos lados entonces es exactamente la que está aquí no sé por qué hay un signo ahí diferente bueno no sé qué pasó pero vean que es lo mismo x menos dos z igual a cuatro entonces para que le presten atención que es lo mismo y que geógebra pues obviamente no les va a dar exactamente lo que ustedes obtengan pero no se asusten hay algún numerito que le multiplicaron alguna fracción o algún valor y este la visualización que está aquí presente entonces aquí está el plano está el puntito y aquí está la recta que está ahí atravesada bueno muy bien ahí lo pueden ojalá seguir los pasos para obtener todas estas condiciones ajá dime no entiendo no entiendo cómo hicieron para resolver el sistema si tenían A, B, C y D y solo tres ecuaciones A, B, C y D y tres ecuaciones sí es que si tuviera que hacerlo a pata no sé cómo hacerlo mmm bueno yo lo que hubiera hecho es Drows Jordan digamosle a pata no lo vamos a hacer pero puedo hacer eso les puedo juntar luego la solución de Drows Jordan para que nos dé sus ABC seguro el compañerito usó George no mentira ese compañero seguro usó Wolfram vamos a completar la idea sería el A vale 0 el B vale 1 el C vale 2 y el D lo vamos a poner por acá restando yo lo puedo pasar a restar sería menos 1 sería menos 1 y lo que está después vale 0 luego sería 2 a la par de la A un menos 1 a la par de la B un 1 a la par de la C como no hay letra D le ponemos 0 y aquí va a venir un 0 y me queda 2 me quedaría 3 me quedaría 1 y aquí vendría un 0 y aquí vendría un 0 entonces la idea a mi estimado es aplicarle Gauss Jordan a ese sistema ves aplicamos Gauss Jordan a ese sistema entonces hay que hacer todas las operaciones de fila hay que hacer todas las operaciones de fila y yo lo que me imagino fue que esta ecuación la recuperó o se puede recuperar para encontrar el valor de D entonces por ahí va la cosa pero no te preocupes digámosle que créame que usted le dio esos 3 valores y después el D que nos hace falta lo recuperé en esta tona si no yo se los hago ahí con mucho gusto está bien no yo le creo es que empecé a pensar que pasa y después nos ponen algo así en el examen ah no 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 en tantas condiciones no pero el sistema miren ustedes no me hagan mentir ahí en la casa lo meten en la calca y ya les va a salir entonces lo que nos interesa es cosas más pequeñitas ¿verdad? con dos condiciones y que ustedes establezcan alguna relación esa es la fe pues eso es lo que espero yo chiquillos pero no 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 te me asustes porque imagínense esto no vale un punto ¿verdad? que hay que hacer Gauss-Jordan con todo eso entonces no es la no es la esencia tampoco ¿verdad? gracias bueno entonces para que es tranquilo yo se lo mando ahí al chico más bonito muy bien entonces chiquillos fuera del Gauss-Jordan que hay que aplicar ahí el Gauss-Jordan digo yo entonces quiero que sepan que aquí la esencia es formar un sistema muy bien este una de las cosas importantes que yo creo que ya se las mencioné entonces fue esto que les adelanté con este ejercicio y es que si dos rectas si una recta es paralela a un plano este el producto de una recta es paralela a un plano este fue lo que te expliqué o lo expliqué a Gabriel que era que el producto perdón la ecuación normal del plano y el vector director de la recta son perpendiculares que fue lo que les dije que el producto punto vale cero y si la recta más bien es paralela al plano es perpendicular al plano quiere decir que el vector normal y el vector director de la recta van a ser normal y siempre para obtener el ángulo para obtener el ángulo que siempre va a ser agudo bastante el ángulo entre un plano entre un plano y una recta entonces siempre va a ser pi medios menos el ángulo que se forme normal o el ángulo que se forme el ángulo que se forme con el vector normal del plano eso es lo que me están diciendo acá esta información entonces no se asusten sencillamente pues siempre se busca un ángulo agudo y todo se hace con los ángulos con el vector director de la recta o con el vector normal de la recta bueno por acá tenemos un ejercicio este ejercicio dice determine el ángulo formado entre la recta L y el plano pi si se sabe que L es el resultado de la intersección de los planos esos que están acá vamos a ver que me falta acá ok muy bien entonces les voy a dar la idea no lo voy a terminar pero les voy a dar la idea para que quede aquí la situación si hay un ejercicio así entonces yo lo que hago es que primero busco el vector director de la recta vamos a buscar el vector director de la recta ¿Cuál será el vector director de la recta chiquillos? 3, 4 y 2 muy bien ¿Cuál sería? 3, 4 y 2 ajá muy bien vamos a ponerlo por acá sería 3, 4 y 2 muy bien ahora sí lo que ocupamos luego es este ¿Cómo se llama? lo que ocupamos luego dice determina el ángulo formado entre la recta L y el plano pi y se sabe que L es el resultado de la intersección de los planos y L aquí hay algo raro chiquillos porque yo no tengo un plano no este ejercicio le falta algo dice ¿Cuál plano? no tengo planos tengo dos planos pero lo que me están diciendo es que estos dos planos generan una recta ajá una recta por ejemplo L' y tengo otra recta miren este ejercicio tiene algo raro algo copié mal porque se lo dijiste yo entonces vean este ignorémoslo y ahora los reviso y los paso hecho entonces hay algo raro aquí si hay algo raro porque no sé hay algo raro definitivamente entonces esto lo vamos a eliminar y nos vamos a ir mejor al tercer punto el tercer punto es la intersección entre rectas y planos ese si nos interesa nos interesa con respecto a lo que veníamos hablando entonces lo que dice la teoría es que si yo quiero determinar la intersección entre una recta y un plano lo que tengo que hacer es encontrar la ecuación paramétrica de la recta y sustituir estas ecuaciones en la ecuación del plano veamos un ejemplo y este creo que si este si está vamos a ver ajá este si está bien entonces veamos como se encuentra entonces el ejercicio es este yo tengo un plano este plano es pi y yo tengo una recta se supone que la recta atraviesa el plano yo quiero saber la intersección que le vamos a llamar entonces ¿qué tenemos que hacer si nos topamos un ejercicio de este calibre? lo que hacemos entonces es como paso número 1 yo determino la ecuación paramétrica de la recta eso siempre vamos a hacer ecuación paramétrica ¿cuál es la ecuación paramétrica de la recta? bueno recuerden que es que yo igualo cada una de estas ecuaciones a una letra vamos a ponerle letra L entonces vamos a tener que X sobre 5 es L vamos a tener que Y menos 1 sobre 4 es L y vamos a tener que Z menos 1 sobre 2 es L entonces nos queda que X es 5L nos queda que Y es 4L más 1 y nos queda que Z es igual a 2L más 1 entonces encontramos las ecuaciones paramétricas de la recta L es una letra que yo me di cualquiera pero por definición puedo encontrar X, Y y Z en términos de una sola variable que es esta que es esta recta L y el siguiente paso el paso número 2 es que sustituyo en la ecuación del plano y siempre esto nos va a generar la intersección si no hay intersección es decir si no encontramos un valor de L significa que en realidad la recta y el plano eran paralelos y la intersección pues claro es vacía y pues no nos va a generar nada entonces sustituimos sustituimos en la ecuación del plano y eso siempre van a ser los dos planos en los dos planos las dos condiciones que vamos a aplicar entonces vean que nos queda 2 por X pero X es 5L menos Y ah pero Y es 4L más 1 más el doble de Z pero Z vean que es 2L más 1 y eso está igualado a 11 nos queda que 10L menos 4L menos 1 más 4L más 2 nos tiene que dar 11 vean que 10 le quito 4 serían 6 o bien 4L y 4L se cancela y nos quedan 10L entonces sería 10L este más 1 es igual a 11 nos queda que 10L es igual a 10 y nos queda que L vale 1 entonces quiere decir que literalmente la intersección que es este punto R es de la forma X, Y y Z pero ya lo sabemos vean que X es 5 veces L pero como L vale 1 5 por 1 es 5 dice que Y es 4L más 1 4 por 1 es 4 más 1 sería 5 y Z es 2L más 1 sería 2 por 1 2 más 1 sería 3 entonces la intersección de la recta con el plano es el punto 553 y ahí termina este ejercicio no sé si hay dudas con esta parte chiquillos y chiquillas alguna pregunta sobre esto discúlpenme con el anterior yo creo que es que quería meter un plano y miren trabajó una medianoche se pone loco todo claro pero en este caso si esta no es mucha esta no tiene mucha ciencia verdad pero cualquier cosa ahí me preguntan verdad si están copiando me devuelvo algún punto vamos a ver muy bien bueno entonces chiquillos este bueno ya este ejercicio estaría y yo creo que aquí se lo representé yo creo que aquí se lo representé y ahí está el puntito ven entonces ven que aquí no me equivoqué con la captura ahí lo hice con el geógebra y da el 553 ahí se ve correctamente cuál es ese cuál es esa situación la recta interceda al plano en el punto 553 que es ese punto que está ahí que es A muy bien este y vamos a ver qué nos queda por acá uy no no y nos queda este ejercicio este ejercicio nos queda dice allá la ecuación de la recta L que cumple simultáneamente las condiciones siguientes la recta L dice que es perpendicular al plano dice que es perpendicular al plano determinado por los puntos A y B y C ok y dice que esta recta L pasa por el punto de intersección del plano de la ecuación 2X menos Y menos Z igual a 1 con la recta de ecuación bueno este que está aquí entonces lo que vamos a hacer chiquillos y chiquillas es que lo vamos a hacer para terminar el día de hoy lo vamos a hacer como ejercicio y obviamente yo se las voy a pasar en los apuntes muy bien yo se los voy a dejar aquí hechas para que lo vean si esta es un poquito larga pero entonces miren entonces chiquillos técnicamente esta parte no es difícil aquí es que hay que hacer varias cosas trabajar con planos perpendiculares y paralelos traten de hacerlos ustedes si quieren y si me ayudan con trabajo como tipo de trabajo asincrónico por lo menos la visualización si alguno me quiere mandar una captura de pantalla de donde está ese objeto genial verdad y obviamente que yo se las voy a ir desarrollando entonces este se los voy a dejar como ejercicio bueno entonces ahora si chiquillos esa sería la última clase no nos dio para un repaso usualmente pues ya estamos al filo de todo esto yo aquí les mandé bueno no me manden captura de pantalla yo aquí lo grafiqué ya me acordé entonces técnicamente lo que pasa es que hay muchos objetos están los dos planos y la recta que ando buscando es la que está en color morado esta es la que tiene o a ese es el resultado que tendrían que llegar yo igual se los voy a desarrollar con mucho cuidado y ahí nada más le prestan atención a lo que les voy a escribir bueno entonces chiquillos pura vida placer trabajar con ustedes se portan bien por lo menos se quedó medio grupo al final entonces ahí estamos y este disculpen ahí todas las inclemencias y todos los detalles por lo menos espero haberles ayudado de alguna manera y ahí este bueno los que me han consultado saben que siempre les estoy respondiendo este al respecto eh consejos este de no repasar las prácticas voy a mandarles unas prácticas que tengo por ahí de terceros parciales entonces para que las estén haciendo creo que eso les ayudó también mucho con respecto al al examen pasado este y lo otro es que mañana tienen la prueba corta entonces este traten de hacer la prueba corta les va a dar ideas les va a dar ideas de cómo será el tercer parcial serían los consejos para Leonardo y para todos ¿verdad? muy bien bueno entonces chiquillos nos vemos pura vida ahí me pueden estar escribiendo cualquier cosilla nos vemos gracias muchas gracias con gusto chau gracias profe con gusto chau se cuidan vamos a ver chau